Tenemos información sobre la ubicación de varios alijos de cocaína en Mojokoyo. Deben localizarlos y destruirlos para presionar al narco de Mojokoyo. Esperen, tenemos enemigos en la zona. Freco tirador. Ahí, por el contenedor. Hay otro objetivo. Retrocede, retrocede. Le van a pedir, no avances. El guardeniente se escapa. Con calma, no tienes por qué morir. Explosivos listos y colocados. Explosivos listos. Se calienta. Ouman, destruimos la cocaína. ¿Dónde está el narco? Esos escondites andaban un poco escasos de mercancía. A decir verdad, muy escasos. ¿Vamos por la cocaína o el narco? El teléfono del narco estuvo muy solicitado.